...matinal por las pantallas de TVR y en mis manos, Cata Ramos, tengo este libro maravilloso que se llama Mensajes. Oye, yo lo leí y está verdaderamente hermosísimo, Giancarlo, yo me llegué a emocionar, está hermoso. Mensajes de Fabián Rivas, que está con nosotros, ya se lo vamos a saludar, plantea cómo enfrentar de alguna manera, o cómo se vive el fallecimiento de algún ser querido, o un ser querido, pero muy cercano también, de la mirada de los niños también. Entonces, esto no es hablar de muerte, sino que es hablar finalmente de las etapas de la vida que hay que afrontarlas. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo acá, muy contento de estar acá. Gracias por venir, Fabián, y por mostrarnos este libro que es maravilloso, bueno, que es muy rápido de leer, pero quizás un poquito más duro de sentir, ¿no? Cuéntanos un poquito qué se trata de Mensajes. Mensajes nace, y es un poco la historia de un niño que está viviendo el duelo, un duelo que, la historia comienza desde que ya partió quien es la abuela, y tiene este duelo, y empieza a vivirlo, y de alguna manera, bueno, la página comienza con un gris, él ve la vida en gris, en blanco y negro, y luego, paso a paso, mientras va recorriendo la vida, aparecen unos mensajes que dan un color y que empiezan como a iluminar un poco la vida, y son mensajes también enigmáticos, mensajes que le dan recuerdos de que, posiblemente, spoiler, si es la abuela, pero que él tiene que ir viendo de qué se trata y también de acompañar a su mamá. La idea es un poco que son ellos dos solos viviendo este duelo de la pérdida de su abuela. Y es complicado, normalmente en las familias, cuando somos niños, somos niñas, existen niños, no se habla mucho del tema de lidiar con el duelo, muchas familias a veces, por la misma pena que están pasando ellos como adultos, no saben cómo pasarles estos mensajes, ¿cierto? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Y ahora también brindárselo como herramienta a otras personas. Sí, como tú dices, bueno, hay libros enfocados en el duelo y en la muerte, no tantos, y para mí en este momento, bueno, el libro nace con una catarsis, también por la muerte de mi abuela, lo quise llevar al papel, un poco como, casi como catarsis, como homenaje, como terapia, desde ahí nació, y siempre enfocado como desde el punto de vista que a mí me gustara y lo que yo quería leer, pero ha sido muy bonito porque, claro, como es un libro-álbum con un arte de imágenes, le puede llegar mucho a los niños que, como siempre se ha visto un poco como en el duelo, son un poquito apartados, esperando de que ellos no vivan esto, estén mirando a otro lado, no, el abuelito se falta al parte, hay como eso. Como mirándolos. Exacto, como que en alguna manera son con una mirada más infantil. Y acá la idea es como de que se viva el duelo, de que finalmente es un duelo que también, el libro lo que trata es que no termine con una lección y que él esté feliz, sino que finalmente es un duelo que cada uno lo vive distinto. Exacto. Y está ahí, o sea, para alguien puede durar un mes, para otro año, de repente aparece una imagen, algo que te da una catarsis, te da un recuerdo y ese recuerdo te explota y va por ahí. Oye, Fabián, bueno, hay que contarle a la gente, no vamos a adelantar nada del libro, bueno, la Cati y yo lo leímos, es un libro rápido de leer, no tiene mucho texto, pero entrega un mensaje súper potente. Y a veces nosotros cuando vivimos, ¿cierto?, como adultos, una... Mira, ahí estamos viendo imágenes del libro. Exacto. Cuando nosotros vivimos esta situación de muerte de algún familiar cercano, creemos que los niños no, los niños no se dan cuenta, los niños no entienden, ¿verdad? Pero esto es completamente falso, los niños claro que sí lo entienden, claro que sí extrañan. Y de alguna manera nosotros los adultos deberíamos también ponernos en su lugar. Creo que el libro, de alguna manera, está contada por el niño, pero de alguna manera el adulto que lo lee también aprende. Totalmente, o sea, espero. Igual, de verdad, yo trato como que si alguien aprende o tiene una lección, genial. Si no, para mí con que le guste, lo lea, que se dé un espacio, es lo que quiero. Pero claro, en este punto además como es un libro-álbum, que estos libros con ilustraciones, con imágenes que de alguna manera es más cercano para los niños, es más cercano también para, de alguna manera, ir también haciendo este enlace. Realmente los papás pueden ir leyéndolo con su hijo. También. Exacto. Explicándole cosas. Totalmente, totalmente. Yo creo que va por ahí. Y nada, y de alguna manera como que los mismos mensajes, que ha sido muy bonito quienes lo han leído, atrás es lo que son las guardas. ¿Sí? Sí, que al principio las guardas están en blanco y negro. Ajá. Y cuando ya se supone que uno lee el libro y aparecen los mensajes, están en color. Claro. Con los mensajes, y ha sido también muy bonito el cómo los adultos o los niños empiezan a reconocer algunos mensajes que les decía personas que ya no están. Claro. Exacto. Claro. Yo creo que va por esa línea. Es un tema igual complejo. Yo creo que ahí no, yo no sé si alguien diga, sabes que con esto voy a aprender la fase y voy a... No, no, pero es una herramienta. Pero se van acompañando, yo creo que eso es muy bonito. Sí, porque se vive con mucha soledad y a veces no sabemos cómo enfrentar ese dolor que queda ahí como atragantado en algún lugar de nuestro corazón en el fondo. Sí. Lo que rescato mucho es eso, cuando él se encuentra con los mensajes ciertos por doquier y pasa. Sí. O sea, pasa en la realidad. Uno ve algo, prueba un sabor, un olor y vuelves a revivir diferentes momentos. Exactamente, yo creo que ese es el punto. O sea, cuando hay algo que te, no sé, un sabor, un color, escuchaste algo en la radio, una canción o algo que, un momento que viviste con alguien que es un ser querido, que también puede ser, ojo, yo también lo he pensado y lo he conversado con ahí con los papás y con los niños que han visto el libro, de repente está una mascota. Ajá, claro. Se pasa ese tema de que de alguna manera es algo que te vuela y te lleva a ese momento y hay que, creo que, artesorarlo, disfrutarlo, vivirlo, de repente llorarlo y seguir adelante un poco como acompañando en esto. O sea, al final... Es una etapa de la vida, finalmente. Y Fabián, bueno, hay que comentar a la gente que nos está viendo que este libro, el autor es Fabián y también su ilustrador. O sea, todos los dibujos que están acá en el libro lo haces tú. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo ha sido para ti esta creación, de alguna manera? Entendemos el mensaje, lo entendemos perfecto, pero ya vamos a la práctica de decir, chuta, escribir, ¿cierto? Y también dibujar, ilustrarlo. ¿Cómo te sentiste con este proceso de la creación del libro completo? Es entretenido, es entretenido. Es un poco solitario también porque... ¿Solitario? O sea, obvio, alguien que está escribiendo, sobre todo dibujar y escribir a alguien que está solo escribiendo en un lado y claro, a veces llega alguien, siempre, o es tu señora o tu mamá, está increíble, está ahí uno se queda con eso. Así que cuesta ahí ver si va bien o no. Ok. Pero no, a mí me encanta. Yo ya, este es como mi, creo que décimo segundo libro que hago como autor. Ok. Entonces, de alguna manera, a mí me encanta. Los otros libros son más enfocados en el humor. Tengo más enfocado mucho como en el tema del humor. Acá era por primera vez como que tratar de llevarlo al... Bien sensible te pusiste ahí, en este libro, ¿no? Sí, algo de alguna manera distinto. Y tampoco tratando de no caer como en la sensibilería, que era muy fácil. Esa línea así como entre caer en algo que tú dices, ya, estoy tocando la tecla justo, ah, quiero de verdad emocionar, pero sin estar como pegando algo ahí. Para mí fue un poema vivir esa experiencia. De verdad, Fabián, y cómo ha sido igualmente la recepción con las familias, con los niños y niñas, nos comentabas que has tenido ese encuentro. Ha sido muy bonita, muy bonita. Me pasó el otro día que me escribió alguien que estaba en un asado, así como en una parrillada. Y de repente empezaron a escuchar una canción de un tío que le encantaba y me grabó el video porque yo estaba justo en un momento hablando del dictamen de un libro. Aparece la canción y empezaron a hablar de la familia. Entonces eso es, para mí, genial. O sea, que pase por ahí o que, por ejemplo, alguien diga, ¿sabes qué? Yo viví algo parecido o yo lo viví, pero distinto. Para mí es buenísimo. Así que no, ha sido una muy, muy linda experiencia. Y además, con una ilustración que yo también es distinta. Traté un poco de los mismos textos que fueran como un trazo más como esto, como una línea bien suave, de que cuando pase el tema del color, no sea un color tan marcado, sino que va como paulatinamente como cambiando, porque al final es parte así como del mismo duelo. O sea, no termina. No es como el cuento que terminan todos felices, porque finalmente la situación en la vida no es así. Y uno tiene que vivir con el duelo, vivir con la pérdida de alguien, querido, por toda tu vida. O sea, hay gente que puede pasar este duelo quizá en un principio quizá un poco más tranquilo, pero en algún minuto de tu vida te vas a recordar con algo, te va a llegar un mensaje, algo que te va a suceder. Y finalmente el libro lo engloba muy, pero muy bien. O sea, felicitaciones por eso. Gracias. Queremos recomendar eso, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo para que vean, para que adquieran este libro que se llama Mensajes de Fabián Rivas, que se encuentra en todas las librerías del país. Sí, está en la mejor librería del país. Además voy a estar ahora el sábado en Rancagua, en la Feria del Libro Rancagua. Muy bien. Sí, además, bueno, yo vivo en Conce, así que también en Conce vamos a hacer alguna actividad. Y después se viene la Furia del Libro. Ahora, a principio de diciembre, acá en Santiago, así que también vamos a estar... ¿No? ¿Estuviste en la Filsa? Estuve en la Filsa, sí. Un ratito, ¿no? Sí, sí, estuve en la Filsa, estuve en la Feria del Libro de Maipú también. Y bueno, y en la Filsa, estuvimos ahí mostrando un poquito de mensajes y en la Feria del Maipú también estuvo ahí como con firma de libro y todo. Y muy, muy bueno. ¿Y más de libro y todo? Qué bueno. Sí, no, bueno. Sí, así que no. Y para la Furia también invitados, vamos a hacer un taller de ilustración también, que siempre estábamos como... Yo soy profe de ilustración, así que trato como de unir eso de... De alguna manera como vivir la experiencia de dibujar. Que yo creo que todos cuando chicos dibujábamos, realmente uno lo dejaba. Bueno, la idea es un poquito volver a eso y retomarlo con el tema de los mensajes, los recuerdos que cada uno tiene personalmente. Y conectar quizás con ese niño interior que a veces perdemos por la rutina misma, por la vida misma de adulto, ¿no? ¿Sientes que el protagonista de mensajes de alguna manera te representa? Porque yo los miro aquí y les encuentro un parecido. Se parecen, se parecen un poquito. Sí. Bueno, yo no soy tan creativo, así que de verdad dibujo, escribo lo que yo vivo. Y claro, sin darme cuenta, después me pasó, empecé a dibujarlo y de repente alguien pasa como, oye, me dicen, ¿se parece a mí o hazte un poquito un mini volaño? Porque tiene una ahí entre el rubro. Ya, ya. Los rubros ahí. No, no yo, sino que el personaje. Pero sí, tiene obviamente, tiene un tono parecido a mí, un poco lo mismo de la vivencia de mi abuela. El gato que aparece ahí es mi gato. Yo tengo un gato. Ah, ok, ok. Sí, que también está ahí. No le pagué el chuto del gato, pero aparece. Debería comprarle más comida, ¿ah? Sí, más churro. Más churro, exactamente. Oye, Fabián, mira, nada, tú me corriges, ¿ah? Con este libro, no es un libro para estar triste, es un libro para conocer una etapa de la vida, no es un libro que tú hables directamente de la muerte. No. Es muy recomendado para comenzar también y, ¿sabes? Para plantear este tema en la casa, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Creo que son temas que no usualmente lo tocamos, que lo escondemos para los niños y creo que ellos son los que más sufren también, tanto como un adulto. No son seres humanos. Bueno, creo que es un libro muy adecuado, muy sutil para decir las cosas. Es un lindo viaje. Absolutamente recomendado. Mensajes del gran Fabián Rivas en todas las librerías del país. No existe una versión online. Es la idea de tenerlo, ¿no? Creo que hay algún e-book por ahí, pero... Lo ideal es tenerlo. Pero no, la idea es... Es tenerlo. Es el papel. Sí, el papel... La experiencia diferente. Exactamente. Además, claro, como es un libro como con tapa dura... Sí, es muy bonito también. Claro, que además el paso de los colores, que yo creo que eso es que hay que vivirlo así. Por eso digo, yo... Ojalá que la editorial no me mate, ni no sé si creo que hay algo digital, pero no estoy 100% seguro, pero no, yo creo que lo lindo es como ir a verlo y tenerlo. Y también, lo que yo siempre digo, hay algunos que hemos tenido la... Bueno, algunos que han tenido la buena suerte no de haber tenido pérdida, otros que la hemos tenido, pero quienes no, para mí, de verdad, es como que vayan a la librería, lo tomen, lo lean un ratito y si les gusta, se lo lleven feliz. Claro, claro. Y se preparen igualmente para un momento así. Yo creo que nadie está del todo preparado para enfrentar una emoción tan extraña. Para nada. Y vacía también. Así que muchas gracias por estar aquí. Fabián, ¿se vienen nuevos proyectos, me imagino? Sí, sí, sí. Estoy trabajando en otros libros ya para el próximo año, el 2023, se vienen a otros más infantiles, un tema más de humor. ¿Siempre con ilustraciones y todo? Sí, sí, sí. Hay uno que está un poquito más texto y menos ilustración. Siempre como voy a ir escribiendo, yo, bueno, yo soy ilustrador y he ido aprendiendo a escribir. Ok. Sí. Yo creo que todos podemos escribir y todos podemos, ojalá se están invitados a... Mira. Pero claro, a eso se viene más como un poquito más de ilustración y juego y van en líneas para bebés y otros también en cómics. Perfecto. Y finalmente, ¿esos tipos de libros son de humor? ¿Son historias nuevas? son distintas historias. Hay una que, bueno, que hemos publicado con otro editorial que es Kingdom Boom, que es el que funciona bastante y ese estoy trabajando en una segunda parte, pero el resto son historias contenidas y claro, son cómics llenos de humor, un poquito más como de juego y que lo pasen bien. O sea, mensajes es único en su especie hasta el momento de tocar. Hasta ahora, mensajes es el libro que está tocando esta tecla. El resto está tocando la tecla ahí del chisterete y otras cosas que a mí le gustan. Muy bien. Oye, Fabián, gracias por mensajes. Muchas gracias. Gracias por mensajes, gracias por este libro. Absolutamente recomendado. No nos vamos a cansar de decirlo. Recomendado para adultos y niños también para plantear la conversación, para dejarla sobre la mesa y queremos agradecerte también por el libro y agradecerte por que hayas venido también aquí al canal. Yo feliz. Y cuando quieras, tu conexión matinal es tu casa. Muchas gracias. Con esta reflexión, con esta historia y además con este mensaje nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y de regreso, actualización junto a nuestro querido Karen Bojala. No se despegue del matinal de las regiones.